Música Cuando comenzó tu guerra Cuando comenzó tu crisis cambiaste tu sentido y tu manera de hablar ¿Sabes que permanecer en la fe fue lo que quemó a Cristo a la cruz? Porque cada día que pasaba cada momento que Satanás tenía lo detenía en un momento dado para que alguien le preguntara ¿Tú estás seguro de lo que tú estás hablando? Porque cambiarte opinión puede hacer que tú te libres de la cruz Pero él decía yo sé quién yo soy ¿Sabes una cosa? Yo soy capaz, no estoy dispuesto a morir por mi identidad cuando pueden alabar a Dios Yo no sé si tú puedes decirlo conmigo Yo sé lo que yo soy Yo soy real sacerdocio Nació tu sábita Lina escogido Fue un matrimido por Dios Para no ser las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la cruz admirable Yo no sé quién tú eres Pero el diablo sabe que tú no eres cualquier cosa El diablo sabe que Dios corrió tu propósito El diablo sabe que Dios va a hacer cosas grandes contigo Por eso es tu guerra Por eso es tu lucha Y si tú te llevas callando Satanás cosa Pero si tú levantas la mano y no la la El diablo se va a tribular En esta hora Satanás se va a tribular Si tú decides la mano a mí Si tú decides la mano a mí Si tú decides la mano a mí Algo grande va a pasar en esta casa En esta hora Porque la presencia de Dios Hace la diferencia La gloria de Dios Hace la diferencia Yo estoy camisado Me oculto, afagado Digo, no tengo Yo vengo a la casa A provocar el rollo de la casa Acazar la vida Pura, mazoma A que su roya se quema Más tú Y anda, mazoma Vaya Se vuelva, se vuelva Se vuelve la casa Que no un chino perdido Descienda Gracias Jesús Aleluya Yo sé que tu batalla Te está haciendo efecto Por eso ya tú no puedes andar Con la misma habilidad Que en la bande Con la misma confianza Pero cuando tú hablas Lo que no has visto Pero lo que ya Dios te ha revelado Porque sabe una cosa Lo que Dios te ha revelado Tú no lo has visto Pero Satanás tampoco Y ya está preocupado Alaba la gloria de Dios Tiene de cosa más grande Tú no puedes perder Por lo que no has visto Pienes de camino Que estás dudando Pienes de camino Díselo Pienes de camino Pienes de camino Pienes de camino Y hablar con la misma Y hablar con la misma Pero yo estoy hablando de lanzar En el espíritu No de emocionar Yo estoy hablando de aquellas lenguas Que cuando el que está No me la he escuchado Se me quedó de bajo mi mano Porque venía la profeta Con el profeta Por el pasillo Señalar el pecado Alaba No, no, no Como ahora Que señalan pecado Y la gente se aparta Porque cuando Dios te da un pago También te da el bálsamo Alaba la gloria de Dios Porque Dios te da un pago Cuando Dios te ama Dios te ama Y tú sabes que río Y tú extraño Esos pueblos de gloria Donde la presencia De Jehová Se dejaba sentir Y los peores Estaban activos en el pueblo Y ella sabía El hombre hablando lenguas Y ella sabía Que el invento de cambio Había discernimiento de espíritu Había ciencia Había de todo Pero hoy en día La gente se está muriendo De la casa ¡Aleluya! 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 Que tú no fueras De gloria En la casa de gloria ¡Aleluya! 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 Eso es como tú Ya visitaba a tu papá ¡Lucha! Y tú te quedas en la sala Y tu papá no se ve de vuelta ¿Cómo puede ser cierto Que tú llegaste a la casa De tu papá Y tu papá no se ve de vuelta Como mi hijita ¡Gracias Jesús! ¡Aleluya! Porque no voy a la vida ¡Oleluya! ¡Oleluya! ¿Qué caso de salamanza? Pues salamanza Es salamanza Así ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Qué alma te ha hablado! Así que vamos a hablar ¡Vive Dios! ¡Santa! ¡Vive Dios! Hermano ya están anunciados Los que van a perder Los que van a comer parte De la semana ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Y siguen hablando ¡Vive Dios! Una alabanza desenfocada Pero cuando tú vienes Desde que tú vienes De tu casa Tú vienes en el campo Diciendo Hoy yo voy a ver La gloria de Dios Hoy yo voy a ver La gloria de Dios Hoy yo voy a ver La gloria de Dios ¡Aleluya! Te abres la camisa Se te marchó con el salón Yo no vine a gobernar a la iglesia Yo vine a ver La gloria de Dios Y cuando esto No vas a tu marrilla La gloria de Dios este es el día, este es mi día, este es mi día, este es mi día, este es tu día, hoy es el día que Dios hizo para mí me sirve, hoy es el día que Dios preparó para que te demande y salga de esa puerta. ¿Dónde está el día de bendición? ¿Dónde está el día de bendición? ¿Dónde está el día donde se vecía la gloria sobre mi vida? Porque hay gente que le echa la puerta a los padres, a las iglesias, la gloria no habita, la gloria de Dios no habita en templos, yo por manos de hombres, si la gloria no está no fue porque se fue de esta estructura, fue porque se fue de esta estructura. ¿Y qué pasó con la gloria? ¿Qué pasó con la bendición? ¿Qué pasó con el año que decía todo lo que mis manos tocan prosperas? ¿Qué pasó con aquella fe y con aquella bendición que decía todo lo que mis pies pasen en mí? ¿Qué pasó con aquella fe y 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 con aquella La pregunta inmediata es, ¿qué pasó con lo que Dios te envía? ¿Dónde está la bendición? ¿Qué está sucediendo con lo que Dios me fue metido? ¿Por qué razón no estoy viendo la bendición? ¿A dónde se fue la gloria? La historia que tomamos en consideración hoy Es una historia, yo he escuchado muchos mensajes sobre la historia de Dios Un hombre que fue llamando en el anonimato Fue donde fue yacate y le dijo, acá tengo noticias de Dios para ti Acá habría caído en un engaño de saber si había corrompido ¿Sabe que hay un problema? Y tal vez esto me cuente que no me invito mucho a estar en esta ciudad Pero varón, ¿sabes una cosa? Dios está levantando una cena nueva ¿Sabe por qué Dios nos llamó? ¿Sabe por qué Dios te llamó? Porque esta ciudad se llegó de acá Hay muchos acá, muchos acá en la ciudad de Massachusetts Hombres que comenzaron a reinar bien Y han hecho alianzas con Jezabel Y sabe una cosa Las alianzas con Jezabel detienen la lluvia Y Elías se paró de frente acá y le dijo Acá tengo noticias para ti Por cuanto has dejado La forma de vida de Dios Por cuanto has dejado tus principios Aquí no llueve Hasta que yo venga Y se fue Tres años y medio No lo vi a mi re Todo se estaba sacando Pero es como una cosa Cuando nosotros obedecemos a Dios Vemos lo que estamos viendo Como de todas partes Gracias por ver el video